De plano lo están saqueando todo. Ya sacó sus reyes. Pantallazo a la vista. No, 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 no manches, no manches. Todo. Que se les adelanto, me habían quedado que a las cinco. No, bueno. No, no, no manches, si la abrieron, ve cómo la abrieron. No, no manches. Aprovechan para hacer esta mano. A ver si no. ¡Órale! Aguas, aguas, aguas. No, 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 esto es un caos, un caos, un caos.